Evangelio de ahora San José, esposo de la Virgen María, solemnidad, aclamación antes del Evangelio Luchoso a los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre Evangelio José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Lectúa el Santo Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo La generación de Jesucristo fue de esta manera María, su madre, estaba desplazada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado Pero apenas había tomado esta solución Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no temas coger a María, tu mujer Porque la criatura que hay en ella, viene del Espíritu Santo Dará la luz a un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de los pecados Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra del Señor Ahora vamos con la reflexión del Santo Padre Como San José, descansa en la oración y reza en familia Mateo Las escrituras rara vez hablan de San José, pero cuando lo hacen, a menudo lo encuentran descansando Mientras un ángel le revela la voluntad de Dios en sus sueños En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, nos encontramos con San José Que descansa no una vez, sino dos veces Es esencial para nuestra salud espiritual Descansa en la oración y rezar en familia Para escuchar la voz de Dios y entender lo que Él nos pide San José fue elegido por Dios para ser el padre putativo de Jesús y el esposo de María Como cristianos también ustedes están llamados, al igual que José, a construir un hogar para Jesús Y prepararle un hogar en sus corazones, sus familias, en sus parroquias y comunidades Al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar La fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en Él Cada uno de nosotros tiene un papel especial que desempeñar en la preparación de la venida del reino de Dios a nuestro mundo Así como el don de la Sagrada Familia fue confiado a San José Así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios Que nos llama a reconocer los peligros que amenazan a nuestras familias para protegerlas de cualquier daño Las dificultades y amenazas que hoy pesan sobre la vida familiar son muchas Protejan a sus familias, vean en ellas el mayor tesoro de su país Susténtenlas con la oración y los sacramentos Sean ejemplo vivo de amor, de perdón y atención Sean santuarios de respeto a la vida Proclamándoles su realidad de vida toda o vida humana Desde su concepto hasta su muerte natural Yo quisiera decirles también una cosa personal Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio Y en mi escritorio tengo la imagen de San José durmiendo Y durmiendo cuida la iglesia Y cuando tengo un problema, una dificultad Yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe Esto significa para el que rece por este problema A San José le regalo de la Sagrada Familia Le fue encomendado para lo que yo llevara adelante A cada uno de ustedes y de nosotros Porque yo también soy hijo de una familia Nos entregaron el plan de Dios para llevarlo adelante Queridos amigos en Cristo Sepan que yo rezo siempre por ustedes Rezo hoy por las familias Lo hago Rezo para que el Señor siga siendo más profundo su amor por él Y que este amor se manifieste en su amor por los demás y por la iglesia No olviden a San José que duerme Jesús durmió con la protección de José No olviden el sueño de la familia Es la oración No olviden orar por la familia Mensaje a las familias El 19 de enero del 2015 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 Gracias.